Música Hay que agradecerle a CONUCI que sin ser miembro de la central Al principio que nos habían negado el derecho a huelga en la ley Fue la única central que demandó de inconstitucionalidad Un derecho de trabajadores que no estaban afiliados a su central Aquí nos demostraron la solidaridad Lo que sí nos dio pena fue que se hizo una reunión con la autoridad del Canal de Panamá Para que los dirigentes sindicales en su momento firmaran una carta Con la administración en un concubinato Diciendo que nosotros no teníamos ningún problema Y que nosotros no habíamos puesto ninguna demanda Y que eso era cuestión de los hermanos de izquierda de CONUCI Así fue que lo pintaron Para mí fue triste Yo sí era dirigente sindical pero no era secretario general del sindicato Y en su momento lo expuse Que me daba pena Que una central ajena a nosotros Era la que puso la demanda inconstitucionalidad Y nosotros Que éramos los afectados Saliéramos a decir que aquí no pasa nada Esa es una de las cosas que hace 16 años CONUCI hizo por nosotros Sin nosotros ser afiliados Si ha trabajado con nosotros Ha sido solidario en el movimiento Lo que fue la CAE del Seguro Social Y en luchas internas que hemos tenido Y lo principal En el asesoramiento y en la educación sindical Para negociar convenio colectivo Que es lo importante Trabajador que no se educa Trabajador que muere Y eso yo estoy 100% convencido Aquí nos agarra cualquier abogado Nos marea Y al final Queda firmando en contra de los trabajadores Que eso lo sabemos que es el día a día en este país Y no nos llamemos a engaño Así que yo sí quiero agradecerle a La dirección de CONUCI Por el apoyo que nos han dado Más que nada por la solidaridad Como dice mi compañero Del Ciela Que se practique y después la discutimos Así que esa es la experiencia Que nosotros hemos tenido con esta central Y estamos muy orgullosos De formar parte de ella Al punto de que tenemos un artículo En el convenio colectivo Que la autoridad del Canal de Panamá Nos declaró No negociable Que era poner Que pertenecemos a la central A CONUCI O sea nos permiten Poner que somos afiliados A la FLCO Somos afiliados A la FLCO Somos afiliados Somos afiliados A la ITF Internacional Y así mismo yo lo he dicho A la mesa Y nosotros no nos vamos a permitir Porque es cuestión de principio Que el nombre de nuestra central criolla Este es nuestro convenio colectivo Y eso no es negociable Tampoco para nosotros Y ese es el punto que vemos Y una junta de relaciones laborales Que se ha convertido En un bastión político Muy buenos salarios Por no resolverle el problema A los trabajadores Y en estos momentos Estamos en desventaja Porque son Tres Que ha puesto la administración Sin tener experiencia Como dice la ley En el régimen laboral especial Contra dos Que han sido figuras sindicales En su momento Pero bueno Esa es la verdad Que nos está golpeando Y muchas gracias Al apoyo por todos los compañeros Por la lucha Que nosotros hemos mantenido Y nosotros también A su medida Seremos solidarios ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video